¿Qué es la creta no deja de ser la adaptación de las nuevas tecnologías al sistema de pago y de cotización de las empresas con la tesoría general de la sociedad social? Es aplicar las nuevas tecnologías y sobre todo las fuentes de información y de ficheros que tienen las administraciones públicas para facilitar el pago y la afiliación a las empresas. Supone pasar del sistema red, que no deja de ser una autoliquidación, una declaración de las empresas en que hacen costar cuáles son los trabajadores y los salarios que perciben estos trabajadores, a un sistema más fácil y eficaz en que la tesorería coge todos los datos que tiene ya de los ficheros de afiliación, de los ficheros sobre incapacidad temporal, de los ficheros del SEPE, de las mutuas y de la agencia estatal de administración tributaria. Y todos estos ficheros hacen que la tesorería tenga ya toda la información y solo tiene que pedirle a la empresa que le comunique cuál es el nombre de los trabajadores que tiene y cuáles son sus salarios, así como su cuota en caso de que tengan contratos parciales. Ya la tesorería calcula cuál es la liquidación que ha dado por la empresa, se la comunica, con lo cual le facilita esa afiliación y coteación de la sociedad social. Para las empresas supone por una parte una facilitación y por otra parte supone una seguridad. A las empresas la liquidación que realice por la tesorería está calculada por la tesorería y tiene la garantía de que todos los datos que figuran en la misma son datos que figuran en el fichero general de afiliación y por tanto que no se va a ver después una depuración, una exigencia de nuevos datos. Y por otra parte además de esa seguridad supone una mayor facilidad. Usted únicamente me tiene que comunicar cuáles son los trabajadores que tiene, el salario que perciben y el porcentaje en contrato parcial. De manera que ya no tendrán que hacer estas autoliquidaciones que hacen ahora mensualmente. Se tiene en cuenta además la interrelación que va a haber entre este sistema de liquidación directa y los programas de nóminas. Lógicamente es el programa de nóminas el que se va a tener que preocupar de crear los archivos de comunicación. Con lo cual la empresa, por decirlo así, respecto al sistema red cambia poco. Lo único es que va a tener que adecuarse a los ficheros generales de afiliación que tiene la asociada en los datos que tiene y le da mayor facilidad y mayor seguridad. Respecto de los grados sociales, un poco lo mismo que las empresas. Lo que pasa es que es cierto que en su caso, como gestionan incluso para un mayor número de códigos de cuenta, les va a suponer una mayor tranquilidad en su relación con el cliente saber que aquella gestión o ejecución que están realizando de la nómina del pago de los seguros sociales ya está avalada por un cálculo de atesoría. Con lo cual las relaciones que tenga con su cliente da un trabajo mejor hecho. Además, los nuevos recibos de liquidación de cotizaciones, la sustitución de los TC1 y los TC2, supone un documento, por decirlo, más claro que los actuales recibos de liquidación, en el que la empresa sabrá efectivamente por qué cotiza, cuáles son las bonificaciones que se están aplicando y cuáles son los costes que tiene efectivamente su asociada por cada trabajador. La comunicación que va a recibir la empresa del recibo de liquidación, que después se la podrá remitir a cada trabajador, lo que supone al final es que la información que tiene el fichero general de afiliación, la información que va a mandar la empresa, el trabajador que al final es el asegurado por la asociada social, tenga conocimiento mensual de cuáles son sus bases de cotización y la garantía de que está en una situación de alta y cotizando por él. Las Palmas no fue provincia piloto, nuestra suerte es que aunque nosotros no fuimos provincia piloto, Santa Cruz lo fue. Y nuestra suerte de que fuese provincia piloto es que hubo un programa de nóminas, Noray, que estaba en las dos provincias y con lo cual ha habido una gran colaboración. También ha habido colaboración con dos programas de nóminas, pero tener un programa de nóminas ya implantado en piloto desde octubre, nos sirvió a nosotros como provincia, al sistema red y a los funcionarios que lo han tenido que ejecutar desde la edición provincial para tener esos conocimientos de la provincia piloto, por decirlo así, nosotros nos hemos aprovechado de esa empresa que ya, por decirlo así, estaba en pruebas. Entonces cuando nos hemos tenido que incorporar a nosotros hemos contado con una muleta para esta incorporación al sistema decreta, al sistema de liquidación directa.